Ahora mire es que ella quiere tener el día 2. Vámonos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya lo agarró, ya lo agarró. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Como de un buen caballo. Y las carirjas de una dama. Ay, 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 eso sí. Cuando tenga cuidado para que saquen el caballo. Ya volverán. Ya llegará. Tengan cuidado, primo. Hay que sacar el caballo. Hay que sacar el caballo, ábrele por ahí Ábrele, ábrele Ábrele, ábrele por ahí Este salió con una arma fuerte Mucho cuidado gente de a caballo, mucho cuidado Así a diez cuerdas muertos El cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Aguanteño 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 Cuando me siento un pulgaño, me pierdo en una escalera, hago con un calentario y hago nada más lo que quieras. Cuando me fuera quisiera que con mi cuerpo forjaran el bus se leo a la montura y que no usara una dama. Así ya después de muerto, el cielo y el mar reclaman entre mis dos vicios, los vamos después caballos y las chancas de una dama. Ahí está ya la gente complacida con esa bonita melodía, al ritmo de los muchachos del tamborazo del valle. Y tengan mucho cuidado mis amigos de caballo, porque este toro sí se vino con una adrenalina fuerte, así es que, ¡vámonos mi peño! Aguas tengan cuidado. La de Florent Morsa también nos lo están pidiendo por aquí la gente de Mexicali, de Michoacán, de Michoacán. Es que hay que ver, no miro por todos lados. ¡Vámonos! Aguas. Aguas, primo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 30 cartas también nos las está pidiendo la gente michoacana. ¡Riato, véngase mis charros! Ay, cabrón. Aguas, aguas, aguas. Come on, Judy. A ver si te iba a decir, ¿na gente te iba a decir? Ahí me iba a decir, ¿prende está listo? Aj Мне que me iba a decir, sí, ella era súper good, pero... Vénganse muchachos y el caballo que aquí el cabezal se acomode Vénganse muchachos Vénganse muchachos Vénganse muchachos Además, el de que caiga, caigan muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona, me sacaron de Chirona Agua, el muchacho, no pongan por ahí cosas Míralo más, ahí está, hermano Ya les he venido, grande la saco Se borran de la lista Tomás llegó al sacramento Ya les paga de esas cuitas Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Guapá La tiene mi vida borrada Me empañó allá por ese aguaño Yo soy tarasco efectivo Como le daré su pago Ya no gasté nenares Y destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterriza en cualquier vilpa Además, el de que caiga La de que caiga, caiga arriba Agua, el bello con la silla No se te vaya a ladiar ¡Vámonos! Eso ahí está, por ahí ya Ahí está, ahí está No se lo quieran llevar para la casa Hasta que la titaron al toro La atinaron a los de la banda La atinaron al otro jinete Y el toro no mató Ok, lo que vamos a hacer ahorita Muchachos de tamborazo del baño Ahorita ya metiendo el toro Ya le vamos a dar Una, unas dos canciones A los caballos bailadores También para que se vengan Y ellos también participen A los caballos bailadores También para que se vengan A los caballer kollabadores A los caballer